Bueno, dentro del contexto del Día Nacional de la Astronomía, que es el viernes 17 de marzo, el programa Explora organiza este tipo de actividades que nos permite llevar la ciencia a todos y todas. Estos son niños con discapacidad visual completa o parcial. Es una actividad específicamente preparada para ellos, donde ya que ellos no pueden ver el espacio, el cielo, las estrellas, nosotros se lo traemos y ellos tocan la formación de las estrellas, las nebulosas, aprenden de las diferentes dimensiones de los planetas y todo esto tocando con sus manos. Las texturas también es algo que quisimos incluir. Por ejemplo, las nebulosas están hechas con un material así como espumoso que los niños pueden tocar, apretar. El disco protagonista tiene el mismo material para hacer la conexión con que de ahí partió los planetas que nosotros habitamos y también los planetas del Sistema Solar a escala. Los primeros son de madera, que es un poco más denso, más duro y quieren representar los planetas rocosos. Y los otros, los gaseosos, son de plumavit, que los hace sentir más livianos, menos densos, también para tener una idea de texturas en los materiales. Como proyecto educativo siempre estamos preocupados de que los niños tengan muchas vivencias y esta en particular con gente especializada, con material concreto, porque la astronomía en sí es una ciencia un poco lejana al común de las personas, más aún a las personas con discapacidad visual. Me parece una excelente experiencia. Gracias por ver el video.